Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, Mucho gusto, encantado, hasta luego, nos vemos, gracias, de nada, Como estás, estoy bien, perdón, como, que significa, padre, madre, abuelo, abuela, hermanos, amigos, mujer, hombre, pareja, casado, divorciado, soltero, gemelo, nietos, suegra, casa, alfombra, puerta, salón, sillón, cocina, escalera, pasillo, baño, silla, jardín, dormitorio, comprar, ventana, pared, subir, barrio, barrio, país, bajar, plaza, ciudad, seguir, cruzar, parada, caminar, parque, parque, pueblo, ayuntamiento, ayuntamiento, puente, calle, cerveza, vino, vino, brindar, café, caliente, caliente, pan, pan, pollo, frío, huevo, 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 comer, comer, beber, queso, queso, zumo, leche, agua, agua, correr, correr, dormir, estudiar, limpiar, werer, leave, que dar, tibasar, wheel, nie, курir, conducir comprar cerrar ducharse leer ver escribir viento nubes cielo rayo sol nieve niebla lluvia montaña rio lago bosque cueva sendero desierto do 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 Gracias por ver el video.